Música Naturalmente Duarte había estado acá Estaba aquí por última vez en 1864 con motivo de la guerra restauradora. Él vendió una propiedad allá en Venezuela y con esos recursos vino a una embarcación. Eludió la persecución de las fuerzas españolas, llegó a Montecristi, montó el mulo, subió a Guayubín y ahí se presentó con el propósito de convertirse en una espada más de la patria. Música Bueno, muere 15 de julio, ¿verdad? En 1876, 63 años. Y el 16 de julio, más o menos a la hora en la que él estaba tomando el juramento a esos jóvenes y en la formación de la sociedad latrinitaria, aproximadamente 11 de la mañana, entonces se estaba dando cristiana sepultura al padre de la patria y fundador de la república. Música Mucha gente comenzó a valorar a Duarte, lamentablemente, luego de su fallecimiento. Y todos sabemos que, por fortuna, al día de hoy, el pueblo dominicano se reconoce en Duarte. Ciertamente, ciertamente, como dijo don Emiliano Tejera, al dominicano de gloria más pura, al referente más elevado de la patria y al activo humano de mayor significación que ha tenido la república dominicana. Música Música